hola qué tal amigos el día de hoy les llevaremos la segunda cápsula de las 28 que estaremos realizando para el rescate de la cultura e historia de nuestra comunidad en esta ocasión tendremos la participación del maestro arturo jesús pérez pérez quien ha sido un promotor un gestor y un trabajador incansable por el rescate de nuestra cultura y nuestra historia a través de esta cápsula conoceremos la historia de nuestra casa de la cultura el profesor elías hermén de fila para más detalles síganos en esta bonita cápsula muy buenas tardes nos encontramos en la casa de la cultura profesor elías amelgil primeramente quiero agradecer a seculta la importancia que le ha dado a nuestra cultura en nuestra comunidad la casa de la cultura distante cuárez tiene una gran trayectoria en 1980 inician unos niños con una estudiantina dirigidos por el profesor bartolo santiago en una ocasión en 1982 estado de presidente el ciudadano romando pacheco invita a esta estudiantina amenizar a una comida del gobernador del estado en ese entonces pedro vásquez colmenares es amenizada la comida y en esa comida los niños hacen una petición muy importante primeramente quieren su equipo sus capas sus zapatos pero algo muy importante para la cultura distante piden una casa de la cultura un maestro de música primordialmente motivados por la algarabía la esposa del gobernador les dice que puede ser factible que en isclán se establezca una casa de la cultura que iban a hacer el estudio socioeconómico para ver si era para había factibilidad que en esta comunidad se instalara una casa de la cultura así que fueran los primicios para que iniciara esta casa de la cultura y nuestro salón de eventos que era anteriormente donde actualmente encontramos el mercado municipal ahí es donde hacían nuestros eventos culturales en esa ocasión es así como da inicio este gran proyecto de la casa de la cultura y que vamos a estar dando a conocer paso a paso comentan al presidente que que en lo posterior ya vendrían los los arquitectos y este estarían echándole pues poniéndole mucho empeño para que el 21 de marzo pueda realizar esta casa efectivamente una vez realizada esta petición a los dos meses como les había informado les dan la dotación de capas a estos niños que eran dirigidos por el maestro bartolo santiago y a los tres meses vienen unos ingenieros y nos dicen que si es factible poner una casa de la cultura en nuestra comunidad hacen los primeros trazos no sin antes el comisario de bienes comunales a través del señor otilio jiménez madrigal que era un general donan una parte donde está ubicada la casa de la cultura el presidente en ese entonces se llamaba roberto aquí en ese año fue lo único que se realizó en la casa de la cultura actual solamente por los trazos quedando pensando que esto quedó en el olvido más sin embargo cuando llega nuevamente a tomar posición el finado presidente que era noé garcía juntamente con el maestro bartolo vuelven a hacer la petición a la ciudad de oaxaca y nos dicen que el 21 de marzo se iba a inaugurar una casa de la cultura en nuestra comunidad esto no era creíble estábamos en el mes de enero eran pocos meses y para nosotros no era posible que en ese poco tiempo se pudiera instalar una casa de la cultura todavía no había cimientos no había ningún este ningún edificio y nos y les comentan al presidente que que en lo posterior ya vendrían los los este arquitectos y este estarían echándole pues este poniéndole mucho empeño para que el 21 de marzo fuera realidad esta casa de la cultura efectivamente a al poco tiempo llegaron los este personal arquitectos y trabajadores y trabajaron árduamente durante esos tres meses para que esto fuera realidad trabajaban incluso trabajaban a todas las horas de la noche para terminar esta casa de la cultura así que un 21 de marzo a las 10 de la mañana de 1983 es inaugurada la casa de la cultura por el co el gobernador del estado y el presidente de la república en ese entonces y es así como construimos nuestra primera casa de la cultura en nuestra comunidad de isclán un espacio que ha brindado cultura diversión pero sobre todo ha mantenido nuestras raíces en nuestra comunidad de isclán de juárez una vez que se realizó la inauguración de la casa de la cultura la autoridad municipal inició este una semana de inscripciones pues la gente los jóvenes niños y adultos bien algo novedoso iba a haber talleres como música pintura escritura teatro una biblioteca solamente decían que iban a aceptar 30 niños o 30 personas por cada taller esto fue una gran novedad la gente quiso inscribirse pero mucha gente ya no alcanzó la inscripción y les dijeron que posteriormente no se tenían que mandar a llamar el primer director de la casa de la cultura fue el profesor elías hermenegildo hernández escultor de nuestra comunidad había los talleres de música que lo daba el maestro patiño no recuerdo su nombre el maestro el hoy daba el taller de pintura el taller de teatro era impartido por la profesora leonor pacheco y nada y el taller de danza era impartido por el maestro caldino marcial este profesor tenía egresado de bellas artes de la ciudad de méxico y también era maestro de educación física esos son los talleres que inicialmente estaban en la casa de la cultura y todos los talleres director personal administrativo manual y de eran pagados por gobierno del estado la nómina la cubría el gobierno del estado y tuvo un buen auge en este momento la casa de la cultura por eso desde sus inicios la casa de la cultura tuvo mucha gente tuvo alrededor de alrededor de 120 personas de niños jóvenes y adultos con los talleres había exposiciones de pintura este teatro generalmente la maestra nada leonor hacía teatro histórico dependiendo a las fechas que había era lo que hacía ese teatro basado más en la historia de tanto de nuestra comunidad como la historia de oaxaca hoy nacional inicialmente se dio en la casa de la cultura también este grupo de jóvenes que también hicieron teatro de los cuales todavía recuerdo a israel cósmica corte cósmica taurino que recorrieron gran parte de la república dando a conocer el teatro comunitario dentro de sus directores como mencioné anteriormente el primero fue el profesor elías sermenegildo también tenemos a janet gonzález ramírez la profesora y licenciada flor maría cervantes el profesor aquilino la profesora lilia guzmán y posteriormente el maestro abel pacheco cabrera y finalmente su servidor arturo jesús perez estamos hablando de la casa de la cultura de una gran trayectoria tanto cultural y que ha proyectado muchos trabajos a nivel regional y nacional tuve la oportunidad como alumno entrar en 1983 desde la inauguración como alumno del taller de música posteriormente por las aves del destino llegué al taller de danza donde desde muy joven aprendí esta actividad cultural y desde muy pequeño a los 14 años tuve mi primer taller de danza infantil dentro de los talleres también que trascendieron fueron todos pero algunos un poquito más como es el taller de teatro que recorrió a nivel nacional varios lugares con el profesor abel pacheco cabrera con un nombre del taller que le llama aquí no digas que no el maestro decía que aquí no digas que no porque para él en el teatro no podemos decir no puedo por eso él le puso aquí no digas que no grupo salta pared y tuvo muchas muchas este muchos nombres también este hubo un grupo de jóvenes que también hicieron teatro de los cuales todavía recuerdo a Israel Cosmes a Jorge Cosmes a Taurino que recorrieron gran parte de la república dando a conocer el teatro comunitario teatro que se hacía en nuestras comunidades y había encuentros nacionales de este teatro comunitario también el profesor Elías Hermenegildo un gran escultor que tuvo gran fama a nivel estatal y nacional realizando todas las obras que tenemos de esculturas nuestros fundadores también tenemos a Benito Juárez el monumento a la madre el monumento que está en el parque central de Enrique Bernardino benefactor de Iztlán en honor a este gran personaje para nosotros y como maestros que estamos actualmente en la casa de la cultura en ese honor le pusimos Elías Hermenegildo a nuestra casa de la cultura creo que es un honor para nosotros que este personaje quede plasmado en la cultura de nuestra comunidad y que nuestras nuevas generaciones conozcan la trayectoria el nuevo director, el maestro de pintura tiene una gran labor de poner esta biografía en la entrada de la casa de la cultura para que nuestras nuevas generaciones conozcan a este personaje conozcan quien hizo los fundadores quien hizo todos los monumentos que tenemos en nuestra localidad él hizo nuestro primer monumento a la madre lo hizo de piedra posteriormente hizo el monumento que muchos años lo veneramos y que cada vez lo festejamos aquí enfrente del Palacio Municipal no recuerdo que administración la quitó del Palacio Municipal enfrente del Palacio Municipal y actualmente lo tenemos en la escuela primaria ojalá que nuestras nuevas generaciones pues valoren todo este trabajo que se ha realizado en la cultura en nuestra comunidad también como grupo folclórico hemos tenido la oportunidad de salir a dar a conocer el trabajo a nivel nacional en diferentes estados tenemos otro actualmente se encuentra con muchos talleres que yo creo que el director actual ya los ha manifestado en una cápsula anterior yo agradezco a todos ustedes y a las personas que nos logren observar por este medio agradezco infinitamente la oportunidad que se me da de dar a conocer un poquito de que aún recuerdo todavía de esta historia de la Casa de la Cultura muchas gracias gracias maestro agradecerle toda la información que nos ha proporcionado y gracias por siempre estar al pendiente del rescate cultural e histórico de nuestra comunidad los invitamos para que nos sigan en las siguientes cápsulas agradecemos a la Seculta la oportunidad nos estamos viendo en una siguiente nota informativa que nos siguen en las siguientes cápsulas